Una de las cosas importantes que se trabaja hoy en día es esto de mostrar realmente qué me pasa o saber qué me pasa. Lo que se trabaja mucho o por lo menos yo trabajo mucho en consultorio en cuanto al registro es, a ver, estoy enojada y necesito pensarme, mirarme hacia adentro, ver realmente qué me pasa, si es rabia, si es enojo, si es tristeza, si es miedo, si es culpa. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Porque lo primero que muestro seguramente no es lo real. Pasa mucho, por ejemplo, personas en pleno proceso de duelo, que su ser querido ha fallecido hace muy poco tiempo y de repente están más o menos estables y un día me dice lloré y estoy muy angustiada y no sé qué me pasa. A ver, pasa esto, que estamos dentro de un proceso de duelo que dura mínimamente un año, mínimamente. ¿Cómo no estar tristes? Una de las cosas importantes que se trabaja hoy en día es esto de mostrar realmente qué me pasa o saber qué me pasa. Lo que se trabaja mucho o por lo menos yo trabajo mucho en consultorio en cuanto al registro es, a ver, estoy enojada y necesito pensarme, mirarme hacia adentro, ver realmente qué me pasa, si es rabia, si es enojo, si es tristeza, si es miedo, si es culpa. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Porque lo primero que muestro seguramente no es lo real. Pasa mucho, por ejemplo, personas en pleno proceso de duelo, que su ser querido ha fallecido hace muy poco tiempo y de repente están más o menos estables y un día me dice lloré y estoy muy angustiada y no sé qué me pasa. A ver, pasa esto, que estamos dentro de un proceso de duelo que dura mínimamente un año, mínimamente. ¿Cómo no estar tristes? Entonces, bueno, tratar también de poner en palabras esto, porque es lo que nos falta, digamos. Con los niños se trabaja a través de mostrarle caritas. Bueno, a ver, ¿cómo te sentís con esta, que es ser feliz, angustiado, triste? Y en los adultos hay que poner también palabras, ¿sí? Entonces, por eso se trabaja mucho el tema del registro. Un cuaderno, una agenda, lo que ellos elijan. Bueno, a ver, desde el día que nos vemos hasta la próxima vez, fíjate si en algún momento te pasó esto, si te angustiaste, sentate, escribilo, decir realmente lo que sentís, fíjate si hay alguna sensación en corporal, si lo sentís en algún lugar del cuerpo. Y todo eso anotarlo, porque a medida que pasa el tiempo y la persona va avanzando, es bueno también que vuelva al registro y se fije cómo estaba al principio. Muchas veces solamente con reconocerlo ya es un gran paso y eso me alivia, digamos, ¿no? A ver, no estoy enojada, en realidad estoy triste. Y una vez que saco lo que realmente me está pasando, eso ya alivia un montón. Pero es importantísimo ponerle un nombre, ¿no? No que quede como debajo de un tapado y nadie me ve, estoy divina y... No, me están pasando cosas. Pero ponerle realmente el nombre que se merece. Y para esto necesito ir para adentro, bucear en mí. Y es importante también no juzgarme, tratarme con cariño, con amabilidad hacia mí, tenerme paciencia, porque siempre la frase es, uy, qué tonta que soy, cómo no voy a hacer esto, cómo ya pasó tiempo, cómo no me voy a recuperar. Siempre nos tratamos muy agresivamente hacia nosotros, sobre todo hacia nosotros. A veces somos muy condescendientes con el resto y nos tratamos muy mal nosotros mismos. Es súper importante que el otro sepa cómo me estoy sintiendo, porque yo digo siempre, el otro no tiene una bola de cristal, no tiene idea de lo que me está pasando, y hablo por voto propio, cuando a veces uno está nervioso, el otro no tiene idea de qué te pasó, se perdió la mitad de la película. Entonces está bueno también comunicarlo y decirle, ¿sabes qué? Estoy pasando por este momento, bancame, la verdad es que me angustio, hoy estoy muy nerviosa por tal cosa, pero es importante que la pareja, los hijos, los padres, quienes convivan con nosotros, o hasta mismo los amigos, a veces uno contesta mal a los amigos o los trata mal, y en realidad lo que debemos hacer es comunicarle al otro cómo estamos. Banco de Sangre, Puerto Madryn, Estibarís 260, teléfono 4456-000. Gabriela Gutiérrez Giuliani, licenciada en kinesiología y fisioterapia, corrección postural global, terapia manual articular, patologías de columna, alteraciones en cadera, rodilla y pies. Avenida Roca 353, primer piso. Teléfono 15483-2848. MedLab, Laboratorio de Análisis Clínicos. Brindamos excelente atención en la realización de análisis de alta complejidad, preocupacionales, veterinarios, domicilios y urgencias. Mitre 632. Teléfono 445-2611. Dr. Osvaldo Torres, especialista universitario en flebología, estudios de ecodopler venoso, tratamientos endovasculares, láser y radiofrecuencia, microcirugía y tratamientos de úlceras, turnos, consultorios Vita, sanatorio de la ciudad y consultorios Promed. Farmacia Central, las líneas de perfumería más reconocidas. Todas las tarjetas en cuotas sin recargo. Farmacia Central, desde siempre acompañando la salud de la gente de Madrid. Odontar, odontología personalizada. Dr. Gastón Charon, especialista en prótesis dento bucomaxilar. Dr. Gisela Fernández, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Teléfono 447-0124. Centro Médico Plaza. Odontología, cardiología, mastología, ecografías. Especialista en alergias. 28 de julio 247. Teléfono 445-6192. Imágenes médicas. Atendemos PAMI y todas las obras sociales. Estamos en 25 de mayo, 125, planta baja. Solicite su turno al teléfono 284-85-3342.